Y en otras noticias, una planta móvil será instalada esta tarde en la subestación de San Luis que fue afectada por un incendio y que dejó sin energía a más de 100 mil usuarios. Hoy aún hay barrios de la Comuna 6 sin el fluido eléctrico. Esta es la unidad móvil que entrará a suplir la estación ubicada en el barrio San Luis. Este tipo de subestaciones móviles tienen una entrada de 115 kilovoltios y la salida de 35 kilovoltios. Es decir, tiene una potencia amplia en megavatios para abastecer y ser parte de la solución en este tipo de contingencias. Aquí, ayer hacia las 10 de la mañana, un incendio causó daños severos a los tableros de control sacando del servicio a por lo menos 100 mil usuarios del norte de Cali. Barrios como Salomia, Los Andes, El Sena, Torres de Confándiz, Floralia y El Paso del Comercio se quedaron sin energía. Ayer en estos sectores, paulatinamente regresó el servicio. Sin embargo, aún hoy hay inconvenientes con el servicio en barrios como San Luis, Los Alcázares y Guaduales. Por lo menos son 40 mil usuarios los que continúan sin el fluido eléctrico. El sector comercial es el más afectado. Nos ha podido trabajar porque sin energía, sin nada, nosotros es mucha parte de frío, entonces estamos perjudicados 100%. Espera que ponga la energía, porque no, ¿a quién le vende uno así? No puede no abrir los congeladores porque se congela todo. Algunos habitantes en su desesperación llegaron hasta la planta de energía de San Luis para preguntar por el reinicio del servicio. Estamos preocupados porque estamos en plena quincena, remeciamos, nos está dañando la remesa, entonces de manera, por favor, los de Encali a ver que nos colabore, a ver que nos moviliza. Mientras tanto, Encali anunció que una vez la planta móvil esté en funcionamiento, se harán las maniobras necesarias en el área afectada. El traslado de la subestación móvil, que es propiedad de Encali, y con la cual se aspira a tener el cubrimiento de gran parte de los usuarios de los circuitos de los barrios que en el día de ayer y el día de hoy han tenido la suspensión del servicio. Una vez empiece de nuevo la generación de energía, la empresa espera determinar las causas del incendio que causó una emergencia que ya completa 28 horas. Gracias.